Buen día gente, mi nombre es Agustín y en esta oportunidad le traigo oficialmente la noticia de que el curso de reparación de tarjetas inverter está finalizado. Luego de haber traído varias clases a YouTube, mucha gente me comenzó a pedir que traiga un curso completo sobre reparación de tarjetas inverter y creo que tiene sentido porque yo puedo traer ciertas clases a YouTube, pero hay ciertos temas que no los puedo traer porque requiere una mayor base y esa mayor base sería mayor tiempo, mayores clases, entonces en YouTube voy a estar limitado con ciertas clases y al mismo tiempo podría traer solo clases una vez a la semana o cada 10 días. Por eso mucha gente me estuvo pidiendo que cree, haga un curso completo de reparación de tarjetas inverter. Luego de varias semanas buscando perfeccionar detalle a detalle, he finalizado el curso, ya está disponible. Quiero dejar en claro que este curso es un curso completamente distinto a lo que estamos acostumbrados en lo que respecta a cursos online. Van a tener diferentes metodologías y voy a hablarles de todas ellas ahora. En primer lugar, va a ser un curso con acceso vitalicio o vas a tener acceso al curso de forma de por vida. Yo dentro de lo personal he hecho cursos, he estado adquiriendo cursos dentro de tecnología en verde también y siempre te dan una especie de una plataforma de acceso por un año. A mí eso de un acceso por un año nunca me convenció porque si vos tenés una duda de acá a un año y medio, ¿qué se supone que vas a hacer? ¿Vas a comprar otra vez el curso? No me parece muy ético, no me parece muy correcto, así que decidí hacerlo con acceso vitalicio para que tú tengas acceso al curso a lo largo de toda la vida. Otro punto, y yo creo que es el más importante de todos, es la metodología de aprendizaje. A mí me fascina el mundo del aprendizaje y vengo estudiando métodos y técnicas de aprendizaje algunos años, lo venía haciendo de forma personal porque sabía que me iba a facilitar el aprender nuevos conceptos, nuevos temas y comencé hace un tiempo a estudiar formas de aprendizaje. Me di cuenta que la metodología de aprendizaje que se utiliza al menos en Latinoamérica es una metodología de aprendizaje muy poco eficaz, eso causa que muchas personas a lo largo de la vida piensen que estudiar no es para ellos o los clasifican como malos estudiantes y demás. En realidad el método de aprendizaje que se utiliza, al menos que yo sé en Latinoamérica, es un método muy poco eficiente porque consiste en sentarse y estudiar, sentarse y leer y eso es todo. En resumen, hay una parte de un libro que estaba estudiando sobre el aprendizaje, un libro que es increíble y cuando empezaron a describir eso lo llamaron, cuando simplemente una persona se siente y lee el cerebro se aburre. Cuando leí eso es gracioso pero es un poco triste al mismo tiempo porque es la metodología de aprendizaje que nos enseñan desde una temprana. Existen métodos de aprendizaje que son mucho más dinámicos, mucho más entretenidos y crean unas formas en las cuales nuestra mente interpreta mucho mejor la información, la información nueva. Esas técnicas no son nada complejas, son simplemente ejercicios mentales que vos aplicás cada vez que aprendes algo nuevo. Al aplicar esos ejercicios mentales que son simples, tu cerebro retiene y procesa esa nueva información por más tiempo. Esto hace que vos lo puedas poner en práctica en un futuro y al mismo tiempo hace que tenga más herramientas para aprender incluso más información. Hay países nórdicos como Finlandia, Noruega que utilizan esta metodología de aprendizaje desde hace mucho tiempo. Aquí en Latinoamérica no sucede pero bueno, no vamos a andar esperando por nadie. Bueno, si ya sabemos que en ciertas estrategias hay estudios, hay investigaciones, hay innumerables informes sobre todas estas metodologías, así que yo creo que es necesario utilizarlas. Yo voy a crear todo el curso, está basado en estas metodologías de aprendizaje y una de ellas voy a hablar, antes de hablar de tecnología invertida en el curso, hablo sobre todas estas metodologías de aprendizaje. Hago una introducción, nos vamos un poco a fondo, justifico cada uno de estos puntos, explico por qué vamos a estudiar de esta forma, para que vos estés consciente de la importancia y lo eficaz que es aprender de esta forma. Una de las formas, una de las tantas metodologías es creando. Cuando vos creas algo se crean conceptos en tu mente por mucho más tiempo. Así que decidí hacer un manual, vamos a tener un manual que lo tengo aquí, es basado en otro manual que yo hice hace un tiempo atrás. Yo comencé a estudiar la tecnología inverter hace un tiempo y la he estudiado en otros idiomas. Soy de Uruguay pero vivo en el exterior algunos años, entonces tuve que estudiar la tecnología inverter en otros idiomas. Fui haciendo un manual, fui digamos de la forma autodidacta, entonces toda esa base ya la tenía. Lo que hice ahora con este nuevo manual fue hacerlo más específico, más puntual y más para ir a un punto más claro en lo que respecta a tecnología inverter y sus posibles análisis y defectos. Así que cree un manual en el cual está de forma intencional hecho un 70%. El otro 30% lo vamos a ir completando tú y yo a lo largo del curso. Yo tomo el manual, vos vas a tener el tuyo y vamos completándolo a medida que traigo situaciones, ejemplos, traigo una tarjeta, te explico cómo funciona, hago mediciones y todo eso vamos finalizando en el manual para que vos puedas crear tu propio manual. Esto va a hacer que tú formes parte del curso y tengas lo que se llama un aprendizaje activo. Vos vas a formar parte del curso y no simplemente vas a darle play y que las clases continúen. Esas metodologías no son muy eficaces, así que vamos a utilizar esta otra metodología en la cual vos vas a formar parte del curso. Además en un manual querés una lista para que se haga más fácil el acceso. En el curso hay 8 módulos, al final hay en torno a 100 clases, entonces va a haber mucho material, de todas formas este manual tiene un índice, le dejé un índice bastante completo, como para que tú puedas localizarte en diferentes temas, pero también dejé una lista en la cual la lista está todos los módulos, todas las clases y dentro de las clases, las clases que se fueron un poco más extensas, decidí separarlas, crear una lista para que sea más específico cuando tú quieres buscar algo. Por ejemplo, supongamos que en la clase capacitores, en la clase 7, del módulo 3, entonces vos vas a ver en esta lista, módulo 3, clase 7, capacitores, y si la clase es de 35 minutos, vos vas a tener en esta lista, en el minuto, por ejemplo, en el minuto 5, tenés capacitores en corriente continua, luego en el minuto 7, 23, capacitores en corriente alterna, luego vas a tener en el minuto 12, 46, yo comienzo a hablar de defectos en capacitores, luego en el minuto 33, por ejemplo, yo hablo sobre mediciones en capacitores, esto va a agilizar muchísimo, porque en un futuro vas a tener ciertas dudas, y vas a decir, ¿cuáles son los defectos que existen en los capacitores? para que tú no tengas que ver toda la clase completa, hasta llegar al minuto 21,35, ya vas a tener una lista que te va a decir, en el módulo 3, en la clase 7, capacitores, mediciones en capacitores, entonces vas a poder ir específicamente a esa parte, y así vamos a crear una dinámica de aprendizaje mucho más acelerada, y con una mejor dinámica que va a ayudarte a que vos evoluciones más rápido. Esta lista va a ser que te va a facilitar muchísimo el aprendizaje, porque ese es un gran problema que ocurre en muchos cursos, la información está allí, pero no sabes dónde, no sabes en cuál clase, en qué minuto, entonces, esta lista creo que va a ser crucial para que puedas aprender de una forma más acelerada. Y al mismo tiempo la voy a estar actualizando, así que yo cada vez que agregue más información, no va a estar en esa lista. Otro punto es el certificado especial. En un comienzo dije que no iba a hacer un certificado, porque los certificados en los cursos online, por lo general es, o le das concluido y finalizado a todas las clases, y te figuran un certificado en la pantalla, solo por hacerle clic a todo, o una prueba al final del curso, lo cual consiste en cinco preguntas, y tenés media hora para responder cada una de ellas, o algo por el estilo, ¿no? Es obvio que vas a ir a buscar la respuesta, yo lo hice en un momento, me hice una pregunta, la respondí, fui, verifiqué si era esa, si era esa, bueno, la anoté, para que luego te llegue un certificado. A mí eso no me parece, no sé, siento que al darte un certificado a vos de esa forma, siento que te estoy mintiendo, y al mismo tiempo siento que me estás mintiendo a mí, porque le estás haciendo clic, yo no quiero mentirte a vos, ni quiero que vos me mientas a mí, así que decidí hacer un certificado completamente distinto. Si estamos en un curso de reparación de tarjetas inverter, creo que el certificado ideal, sería la reparación de una tarjeta inverter, y va a ser exactamente eso. Cuando tú logres reparar una tarjeta, vas a hacer una pequeña presentación, no tiene por qué hacer una mega clase, simplemente una presentación, en la cual vas a hablar la marca, el modelo, el código de error, el defecto que encontraste en esa tarjeta, qué fue lo que hiciste, por qué era que presentabas el código de error, y ese, luego vas a mostrar la tarjeta funcionando, y esa va a ser tu prueba final, y luego si vas a tener tu certificado de reparación de tarjetas inverter, luego de haber reparado una tarjeta inverter. Todas estas presentaciones van a venir a un grupo exclusivo de Facebook, que vamos a tener todos los estudiantes. Entonces, vas a tener material teórico, material práctico, vas a aprender de una metodología diferente, vas a tener el material y la lista para que te puedas ir guiando, un grupo de Facebook, en el cual van a estar todos los estudiantes, van a existir innumerables reparos y situaciones reales, entonces, con todo esto, y un curso y un acceso vitalicio, yo creo que vas a poder lograr reparar tarjetas sí o sí. Además de esto, va a haber un grupo exclusivo de WhatsApp, en el cual vamos a crear probablemente la mayor comunidad de técnicos inverter. Así que bueno, voy a darle esta noticia que ya está disponible y para los primeros inscriptos, ya que este curso fue pensado en toda esa gente que me estuvo pidiendo que haga un curso, que haga un curso, bueno, para todos los primeros inscriptos van a tener un cupón que se los voy a hacer llegar con un mega descuento para que todo el mundo pueda tener acceso a este curso. Si querés este cupón, si estás viendo este video ahora, ahora en el lanzamiento del curso, si ya estás suscrito, dale me gusta al video y dejame tu correo electrónico que yo te lo hago llegar. Si no estás suscrito, suscríbete, dale me gusta y poné tu correo electrónico que te hago llegar este cupón con un mega descuento. Seguro va a ser el curso más barato que vas a encontrar en todo internet y tal vez uno de los más complejos. Así que bueno, la noticia está dada, espero que nos podamos poner en contacto pronto, te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.